Soy el pastor Rafael Vargas y los espero de lunes a viernes por Cadena A. En la transferencia del manto no hay lugar para la manipulación, no hay lugar para la deshonestidad. Así como tampoco hay lugar para el marqueteo ni para la venta de imagen. Ninguno de ellos tiene un efecto que cause un resultado diferente. Dios envía su manto a quien Él quiere. Otro aspecto importante a considerar en esta historia es que el manto encontró a Eliseo trabajando. Eliseo no estaba esperando, Eliseo no estaba de vago, Eliseo estaba trabajando y haciendo un trabajo ardo y duro. El manto encontró una vida con un estilo de vida disciplinado. Un estilo de vida particular de orden y fundamentalmente de trabajo duro y honesto. El estilo de vida de Eliseo estaba enfocado en el trabajo, en la familia, en llevar una vida responsable, una vida ordenada y disciplinada. Voy a hacerle notar algo. Mire cómo la mayoría de los grandes líderes, tanto en la Biblia como en el mundo, han sido encontrados haciendo su trabajo de manera ardua. David atendía las ovejas de su padre Isaíl, Daniel era político, Jesús era carpintero, Pedro y Juan eran pescadores y Pablo hacía tiendas y también era perseguidor de cristianos. Dios llama a personas que están viviendo épocas exitosas en su vida y que también están acostumbrados a vivir una vida de trabajo disciplinado. Que el Todopoderoso le bendiga. Dios bendiga a Bolivia y si Él lo permite nos vemos en un próximo programa de 1 por 3. Soy el pastor Rafael Vargas y los espero de lunes a viernes por Cadena A.